Buenas tardes, Mícer, Jorge Ramos, 101 Televisión. Buenas tardes. He visto un partido con más ocasiones y al final, hasta que no ha llegado el 2-0, el depor ha estado vivo, claro. Bueno, los partidos siempre hay que trabajarlos, ¿no? Y desde luego que, independientemente del resultado final, siempre hay alternativas durante los 90 minutos en cualquier partido que analicemos. Esto es algo del fútbol, no es algo que haya sucedido hoy por primera vez. La efectividad siempre marca la diferencia y hoy nosotros hemos sido capaces de ser muy eficaces en ataque y en defensa. En ataque creando muchas ocasiones, aprovechando dos de ellas. Evidentemente, pues ahí el margen de mejora que tenemos es muy amplio. Lo venimos diciendo constantemente que es una de las grandes penalizaciones que hemos tenido desde el inicio de temporada. La configuración de nuestra plantilla solo nos permite tener un delantero centro específico. Y eso al final es una limitación grande, pero no nos quedamos ahí. Aceptamos la situación y trabajamos para superar todas esas adversidades como una más de los propios rivales. Y luego también el equipo ha sido muy eficaz en defensa. Creo que hoy hemos controlado el partido en ataque y lo hemos controlado también en defensa. Cuando no hemos tenido el balón hemos sido capaces de que el deportivo no hiciera ocasiones claras durante los 90 minutos. Y eso también tiene que reconocerse ese trabajo de los jugadores. Porque cuando te enfrentas a un rival como el Depor en su campo con la necesidad que tiene, pues lo normal es que sea capaz por lo menos de hacerte ocasiones claras bastantes durante un partido. Y hoy ese trabajo, ese partido completo que hemos hecho nos ha permitido llevarnos una victoria. Que por otro lado nos alegramos muchísimo porque es el premio que los jugadores llevan mereciendo muchas jornadas. Y se nos ha escapado por muchos detalles en algunos partidos. Hoy nos hemos acordado mucho del partido de Zaragoza. Lo hemos hablado en el descanso. Ponernos uno, dos y en esos minutos finales prácticamente en el descuento que te empaten y casi te hagan otro gol. Hay que aprender de esas situaciones. Y lo hemos gestionado muy bien. Nos hemos adelantado la primera parte en ese tramo final. Una acción de balón parado también de concentración de nuestros jugadores. Y se han jugado muy bien esos minutos finales. El Depor apretado, nos ha tirado un córner y se ha defendido muy bien. Hemos sacado el equipo. No ha pasado nada peligroso, totalmente diferente a lo que nos pasó en Zaragoza. Nos alegra que vayamos aprendiendo de las cosas que nos pasan porque el equipo sigue creciendo. Y eso es muy positivo. Y la alegría que se llevan hoy, se la merecían desde hace tiempo. La están disfrutando y también nuestra afición, por supuesto. Que sin ellos esto no sería posible. Porque imaginaos una racha de resultados negativos acumulada. Aunque el equipo vaya demostrando una línea de solidez en el juego y de competitividad. Los resultados siempre hacen mella la confianza. Y le agradecemos a nuestra afición que no hayan bajado ni un ápice la mella de la confianza de estos jugadores. Porque eso les ayuda muchísimo a seguir trabajando, a seguir luchando con la misma ilusión que lo hacen cada día. Buenas tardes, Víctor. Enrique, aparición directa de la cadena SER. Enhorabuena por la victoria. ¿Cómo se puede producir esa mejora en ataque? Que usted decía, no es habitual que se produzcan esos fallos tan claros con las ocasiones que ha tenido el Málaga en el día de hoy. Bueno, si te quieres, después de ver el partido y si te quieres centrar en fallos de remate, pues no me parece que eso sea el punto importante del partido. No sé, yo creo que hay que ser justos con los jugadores, ¿no? Cuando se fallan remates, los rivales tienen acierto también, portero, por cierto el Deportivo tiene un grandísimo portero. Fútbol es intentos, aciertos y errores. Eso está inventado desde la historia del fútbol, que se inventó en las calles jugando. Aciertos y errores constantes, intentos. El que no intenta no falla. Entonces nosotros lo que hacemos es a nuestros jugadores invitarles y animarles a que intenten e intenten e intenten. Cuando intentas, normalmente al final acabas teniendo acierto y estamos hoy muy contentos porque a pesar de que en ocasiones no se hayan conseguido materializar, como te digo, los rivales también juegan y tienen su mérito y nos ha servido, hemos hecho dos muy buenas, que nos han servido para llevarnos los tres puntos, que en definitiva era el objetivo. ¿Espera usted que sea ya el despegue del equipo de esta temporada? Próximo partido, próximo rival, a buscar otra vez una victoria, igual que hemos hecho en todas las jornadas anteriores. Los despegues son de los aviones. Esto es una competición semana tras semana, tres puntos en juego y la clasificación final es la que te marca el trabajo de la temporada, lo que has merecido, pues a enfocar al siguiente partido. Todos los puntos que ha sumado el Málaga, 8 de los 11 han sido por la parte del norte, ¿no? No se da mal, ahora falta intentar hacerlo en casa porque también la afición merece esa alegría, ¿no? Bueno, vivirla en directo, claro. Yo creo que hoy no le vamos a restar nada a nuestra afición del derecho que tienen a celebrarlo, aunque sea desde la distancia. Y a los que se han acercado aquí, además, nos hemos acercado a agradecérselo por los que pasan por el hotel también. Anécdotas. Esto forma parte de cómo está configurado el calendario. Ya te digo que lo hemos hablado en todas las ruedas de prensa pospartido, el equipo ha merecido mucho más premio del que ha tenido en muchos partidos. Entonces, trabajando en esa misma línea, al final llegan los resultados y es como vamos a seguir. Y esperamos, por supuesto, poder dársela a nuestra afición en nuestro estadio, que es lo que más deseamos, poder celebrarlo con ellos en casa, en la Rosaleda. Enhorabuena, Víctor. Soy Eugenio Cogas de la Opinión. Llevas mucho tiempo siguiendo al Deport, desde dentro, desde fuera. No sé si es el peor Deport que recuerdas. No, tampoco me parece que por mi pasado como jugador, mi pasado como entrenador, nunca haría una manifestación que no, en esos términos, no creo que sea ni el momento después del partido. Creo que he mostrado mi talante cuando he estado aquí como jugador, como entrenador y el mismo respeto que he tenido hacia mis adversarios cuando he defendido la camiseta del Deportivo de La Coruña como jugador o como entrenador, lo sigo teniendo como entrenador ahora de cualquiera de los rivales que tengo. Pues imagínate del Deportivo con lo que significa para mí en mi carrera deportiva. ¿Qué tal? Patricia Rodríguez, Juste de Televisión de Galicia. ¿Tienes la sensación de que dejas a un rival hundido? Queda muchísimo. Nosotros es algo que vamos hablando semana tras semana. La clasificación que importa es la última. Es verdad que llevamos ya un tercio de campeonato, pero para mí el último tercio es el que importa y es donde hay que estar bien colocado para lograr los objetivos. Evidentemente, esa colocación en ese último tercio te dice la realidad del equipo, la realidad de la temporada y puedes entonces hacer un balance, es decir, si la realidad en el tramo final de liga corresponde con las expectativas generadas a principio de temporada. Eso creo que puede ser interesante, pero estamos todavía muy pronto. Hay muchos puntos en juego y mucho margen de rectificación para todos los equipos. No solo los que están abajo que puedan rectificar y aumentar, mejorar su clasificación, sino para los que están arriba que también puedan tener rachas negativas y bajar hacia abajo. Pero evidentemente en los clubes donde hay problemas en la gestión, pues esto acaba afectando a nivel deportivo. Eso es una constante que se está viendo en el fútbol moderno. Y los problemas de gestión, pues es difícil resolvernos buscando soluciones deportivas. Los problemas de gestión se tienen que resolver con decisiones de gestión. Y los problemas deportivos, pues buscamos solucionarlos con decisiones deportivas. Es lo que hay. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que siempre buscamos resolver las situaciones de malas rachas con un significado en lo deportivo. Y también hay muchas cuestiones. Nosotros estamos viviendo una, una circunstancia muy compleja en nuestro club actual, con problemas en la gestión. Nos tienen en una desventaja competitiva con respecto a nuestros rivales. Con menos licencias profesionales que nuestros rivales. Con el impedimento, el reglamento, que también son decisiones de gestión para poder utilizar más jugadores del filial. Que como veis tenemos muchos y estamos encantados con ellos y nos ayudan muchísimo, pero no podemos utilizar más de tres por partido. Y además de esos tres, dos de ellos, que los consideramos jugadores del primer equipo, aunque tengan ficha de filial, pues eso complica. Y son, ya te digo, son decisiones de gestión, cuestiones de gestión, que hay que buscar soluciones en la gestión. Como el tema del calendario. Pues cuando llegan los compromisos internacionales, jugadores que tienen, jugadores internacionales, los pierden y no pueden competir. Pues no compites en las mismas condiciones. Esto en primera división no pasa. Se para la competición y todos los equipos compiten con todos los jugadores. En segunda, pues debe haber una discriminación por la categoría. Por eso no se para la competición. Y los equipos que tienen jugadores internacionales que le dan nivel a la competición y aumentan el valor de la liga, pues no pueden utilizarlos. Esto es deportivo. A nosotros no nos preguntan. A los entrenadores y a los futbolistas no nos preguntan a la hora de hacer los calendarios. Ni siquiera a nuestra opinión. No que nos den el mando. Pero problemas de gestión que van afectando a lo deportivo. Eso sí. Los entrenadores siempre son los que pagamos el... Somos el paracetamol. Te tomas un paracetamol, cambias de entrenador y se reactiva todo. Pero si te duele un tobillo, pues no te puedes vendar la mano. Gracias.